¿Qué tal? Pues esta semana me toca a mí hacer el balance de lo que ha sido la actividad parlamentaria, que como sabéis ha estado presidido por la aprobación de la ley de acompañamiento y de los presupuestos y que nos han dejado satisfechos de haber alcanzado y de ser el partido que ha aceptado más enmiendas en la historia de estas courts. Hemos conseguido, a través de la ley de acompañamiento y de estas enmiendas, conseguir los presupuestos más sociales de lo que llevamos de legislatura. Estamos particularmente contentos de lo que se ha conseguido en educación, garantizando la gratuidad de las horas extraescolares, avanzando en educación infantil para que las salas de dos años sean gratuitas, avanzando en la lucha contra los barracones, también en vivienda, donde hemos hecho un plan bastante ambicioso para ampliar el parque público de vivienda y así poder hacer política de vivienda social garantizando este derecho, en sanidad, en la lucha contra el copago, en medioambiente con la Agencia de Cambio Climático, en justicia en menores. Es decir, creo que hemos conseguido darle una visión mucho más transformadora y más amplia a estos presupuestos, aunque se nos han quedado cosas fuera que trataremos de seguir reivindicando. Pero, bueno, el balance es de satisfacción. También, como sabéis, ayer aprobamos un acuerdo para asegurar que estos presupuestos se cumplen, para que haya un seguimiento de los mismos, para que se fiscalice su ejecución, y sobre todo, y lo más importante, para que estas partidas sociales que hemos conseguido ampliar se blinden ante cualquier modificación, tanto desde el Consejo como externa, vía Montoro. Bueno, se acaba ahora la actividad parlamentaria, pero la política sigue. De hecho, el domingo tendremos Nochebuena, que es uno de los espacios políticos por excelencia. Entonces, seguimos trabajando, seguimos haciendo política y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!